Hola que tal alumnos de segundo año bienvenidos de nuevo a su clase de artes para esta semana y a continuación en el libro vienen varias vanguardias artísticas que vamos a ver pinturas y hablar de pintores que me parece un tema a veces un poco complejo de entender si no sabemos cómo apreciar esas pinturas pero para ello hemos estado practicando y aprendiendo varias cosas acerca de la apreciación estética y la apreciación artística y hablamos sobre los elementos de la imagen sobre el significado del color hablamos sobre los artistas vimos el vídeo súper largo donde les hablé de apreciación artística y apreciación estética y en esta semana vamos a tener una actividad un poco compleja pero creo que será muy interesante en cuanto a lo que ustedes van a aprender y las tareas que van a entregar estoy muy emocionado por estas dos semanas en las que vamos a tener esta actividad espero que les guste mucho y vamos a dar el siguiente paso ya sabemos como los elementos de la imagen ayudan a entender varias obras artísticas pero ahora vamos a conocer a un artista en especial si vamos a conocer cómo fue su vida también su vida profesional para comprender mejor alguna de sus obras y en este vídeo así de manera muy rápida vamos a hablar sobre dos artistas que son muy reconocidos primero vamos a hablar de Frida Kahlo sabemos que es una artista mexicana que vivió hace algún tiempo y que era pareja de Diego Rivera un pintor muy famoso también bueno y empezamos con que a Frida Kahlo la diagnosticaron con poliomielitis desde muy pequeña entonces casi toda su vida tuvo que caminar como cojeando de un pie no creo que a ninguno de ustedes les hubiera gustado tener poliomielitis imagínense qué difícil pero esta situación ella trataba de esconderla usando vestidos largos y para acabarla de molar después de estar de esa manera a sus 18 años en el autobús en el que ella viajaba chocan con un tranvía y se rompe una clavícula dos costillas una pierna y algunas vértebras donde resultó muy muy afectada heridas también en el hombro brazo y pie imagínate romperte todos los huesos es una desgracia la verdad y qué difícil vivir así después de un accidente de esa magnitud pasó mucho tiempo inconsciente y cuando despertó le pidió a su padre que le consiguiera material de pintura porque quería pintar imagínense estar acostado sin poder pararte porque estás roto de todo el cuerpo y bueno quieres hacer algo en este caso ella decidió empezar a pintar y una de sus primeras obras fue el autobús donde interpreta la situación que le ocurrió imagínense realizar una obra donde pinte es una tragedia que te pasó a ti es algo muy muy significativo la obra tiene un gran significado y a partir de eso ella sentía que dibujar y pintar le daba mucho significado a su vida entonces continuó después de un tiempo cuando se logra recuperar y se logra parar de milagro conoce a Diego Rivera y empieza a andar con él una persona con casi más de 20 años de edad de diferencia y pues tiene una situación sentimental muy difícil con él porque Diego Rivera tenía varios amoríos por aquí y por allá se embarazó varias veces pero todos sus embarazos terminaron en aborto y un ejemplo del dolor que sentía ella sobre eso pues es la obra que se llama Henry Ford Hospital que la ven ahí donde expresa sus sentimientos acerca de la situación que estaba viviendo en ese entonces imagínate todo el dolor de una madre por perder a su hijo y seguido de pareja me engañaba de que tuvo el accidente donde se rompió casi todos los huesos la poliomielitis si piensas que la vida te ha golpeado duro imagínate cómo ha golpeado a otras personas después de un tiempo se divorcia de Diego Rivera y después tienen que hacerle algunas cirugías porque se me puso mal de salud se vuelve a casar con Diego Rivera y en una de las cirugías tienen que amputarle una de sus piernas pasó por varios procesos quirúrgicos muy difíciles y dolorosos y eso era lo que ella expresaba en sus pinturas antes de morir hace una de sus grandes obras que se llama viva la vida que en un inicio se llamaba sandías donde ella expresa que hay que disfrutar la vida y que hay que vivirla porque ella sabía que eran sus últimos días ocho días después muere y bueno ahora hablemos un poquito de Vincent van Gogh que es otro artista que igual puedes tomar en cuenta para hablar en tu tarea y en este caso Vincent van Gogh es holandés Vincent fue el segundo de siete hermanos pero el primero que nació falleció muy pequeño por lo tanto cuando él nació sus padres le pusieron el mismo nombre de su hermano que había muerto Vincent van Gogh a él cuando él estaba pequeño como en sus 20 años empezó a trabajar de corredor de arte lo que era un corredor de arte era vender varios cuadros y piezas artísticas llegó a tener una crisis emocional por una chica que lo hundió mucho e hizo que no le fuera muy bien en el trabajo por lo cual lo despidieron y después decidió tratar de ser misionero de ahí se va a Bélgica a predicar la palabra de Dios y se da cuenta de que las personas vivían en muy malas condiciones por lo cual regaló casi todo lo que tenía y se descuidó a él mismo su imagen empeoró tanto que la escuela evangelizadora en donde él estaba lo echó entonces como ya le había ido muy mal en el trabajo y después predicando tuvo una crisis en la que no sabía qué hacer y decidió dedicarse a una de sus más grandes pasiones y aficiones que era la pintura pero él no tenía mucho dinero y aparte su familia no lo apoyaba tanto solamente lo apoyaba su hermano Teo o Pío que era el que a veces le podía mandar un poquito de dinero así que él solito estudió pintura por su cuenta viajaba iba de aquí para allá pintando lo que veía lo que estaba en la naturaleza pero nadie compraba sus cuadros nadie apreciaba lo que él hacía porque no era un pintor reconocido y finalmente tuvo la idea de crear como una comunidad de pintores que vivieran juntos y pintaran y compartieran todas sus ideas y todo iba bien porque un pintor reconocido que se llama Paul Gauguin en ese tiempo decidió acompañarlo y estuvo un tiempo con él pero finalmente tuvieron conflictos salieron mal y Paul Gauguin se fue a través de eso tuvo otra crisis emocional y es un misterio quien le cortó la oreja pero después de esta situación Vincent había perdido un trozo de su oreja entonces era una persona que no tenía dinero que vagaba de aquí para allá que no tenía para comer que a veces comía poco pan alcohol tenía crisis emocionales por lo difícil que había sido su vida nadie quería comprar sus piezas artísticas solamente le compraron una en toda su vida y no tenía éxito se sentía solo y se sentía terrible por todo lo que estaba pasando en su vida y a pesar de que su hermano le mandaba dinero no era lo suficiente como para vivir bien aparte él utilizaba el dinero que le mandaba para seguir pintando para seguir su pasión muere joven a sus 37 años por un balazo que él dijo que él lo había hecho pero que asumen que se lo dio a alguien más pero a pesar de haber muerto tan joven pudo pintar alrededor de 900 obras y bueno las obras de Vincent hablan acerca de los viajes que él realizó iba a algún lugar veía algo bonito y él le gustaba pintarlo a veces pintaba cosas sobre sus pensamientos se dejaba llevar transformaba lo que tenía enfrente en una pintura que se viera mucho mejor utilizaba mucha pintura para para sus obras tanto que se veían con textura y no mezclaba los colores ponía la pintura directa como venía del tú y después de haber muerto después de unos años se le reconoció como una gran figura en el mundo del arte era como un pintor muy importante pero pues así que chiste él murió pensando que nadie iba a reconocer su arte entonces después de este breve asumo que fue breve conversación sobre dos artistas que puedes tener como referencia para tu tarea vamos a hablar de qué trata esa tarea ojo que esta tarea es para realizarla durante dos semanas para que tengas tiempo de ver videos de investigar y de preparar lo que vas a entregar el título de la tarea se llama interpreta un personaje para esta tarea debes de elegir algún pintor que te guste en este caso yo hablé un poquito acerca de Frida Kahlo y de Vincent van Gogh que son pintores que puedes elegir sin embargo si hay algún otro pintor que te agrade que te guste y del cual quieras investigar también es válido la actividad uno de esa tarea es interpretar al personaje debes de buscar vestirte o parecerte con lo que tengas a la mano en casa al artista que hayas elegido ve varias fotos de cómo era alguna foto a lo mejor famosa de esta persona y tienes que tomarte una foto igual que te parezcas lo mejor posible a él y vas a hablar sobre ti que va a ser el personaje sobre la vida de este personaje como si fueras tú si puedes puedes entregar la tarea por medio de un video donde expongas tú como el artista cómo viviste tu vida cuáles fueron tus aficiones tus pasiones más importantes y todo que demuestre que entiendes cómo vivió ese artista que tú seleccionaste si no lo puedes hacer en video puedes hacerlo por medio de un apunte hablando de este artista entonces la actividad uno tiene dos productos uno que sería una foto comparativa entre la del artista y una tuya para que veamos qué tanto te pareces al artista como te interpretaste en esa fotografía y el segundo producto sería un video donde expliques donde hables acerca de este artista y si no puedes hacer un video puede ser un apunte donde hables acerca de su vida y lo que piensas de él como tarea dos vas a realizar una obra de ese pintor es decir ejemplo eliges a Frida Kahlo y tú realizas tu propia versión de una de sus pinturas ejemplo, ay pues a mí me gusta la pintura de Viva la Vida de Frida Kahlo de las Sandías haces una igual con tu material de pintura que se supone que ya tienes y haces una réplica de esa pintura también me enseñas una comparativa de la original con la que tú hiciste y me vas a explicar ya sea en video o en un apunte cuál es el significado de esa obra entonces puede ser apuntado en la libreta o puede ser por medio de un video pero ahí también necesito ver la comparativa de las imágenes de la obra real con la obra que tú realizaste y principalmente en la reflexión de esa pintura debes de contestar las siguientes preguntas ¿Por qué se creó esta pintura? ¿Qué significado tiene para el artista esta pintura? ¿En qué momento de su vida se creó y con qué finalidad se creó esta obra? Lo resumo un poco, actividad 1 debes de interpretar al personaje, al artista actividad 2 debes de realizar una réplica de alguna de sus obras como tú puedas, a tus posibilidades en las dos actividades vas a mostrarme fotos de una comparativa entre tú y el artista cuando lo interpretas a él y entre tu obra y la obra de él para ver qué tal te quedó y la explicación sobre tu tarea puede ser de manera oral usando un video o puedes escribirlo en tu libreta finalmente como actividad 3 te voy a pasar una tablita de autoevaluación donde tú te vas a calificar a ti mismo y esa tablita me la vas a mandar sé que va a ser un poquito laborioso por eso para investigar les voy a dejar aquí abajo en la caja de información varios links sobre varios artistas que te recomiendo para que veas esa información para que no te cueste tanto encontrarla aquí abajo hay información sobre Frida Kahlo, Vincent van Gogh, sobre Miguel Ángel, sobre Leonardo da Vinci, sobre Pablo Picasso en caso de que quieras elegir alguno de ellos y la siguiente semana no tendremos video de clase porque este video de clase es para dos semanas así que hay tiempo tenemos 15 días para realizar esta actividad espero que se tomen el tiempo para hacerlo y que les quede de manera excelente espero muchas cosas de ustedes sé que va a ser un poquito laborioso pero por ello les estoy dando dos semanas de tiempo para poder realizarlo con más calma espero que estén muy bien si tienen alguna duda sobre su tarea igual ya tienen mi contacto para preguntarme en mi horario y eso es todo por el video, espero que se encuentren muy bien lávense las manos, cuídense mucho, hagan sus tareas y esfuércense mucho nos vemos en otra semana ¡Gracias!